El Instituto de Meteorología de Cuba prevé que la actual temporada ciclónica sea menos activa de lo normal, según precisó la doctora en ciencias Teresita Llanes, jefa del Centro de Pronóstico del País, en entrevista publicada en el periódico Granma. Precisó que se espera la formación de 11 ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico Norte, que incluye el Golfo de México y el Mar Caribe, cinco podrán alcanzar categoría de huracán. La especialista agregó que el peligro de que Cuba sea afectada por ciclones tropicales con categoría de huracán es de un 35%. Lo cierto es que ante la aparición de los eventos climatológicos, debemos estar siempre preparados e informados. Percibir el riesgo implica no solamente información, implica también tomar una actitud positiva coherente con ese riesgo que nosotros sabemos que tenemos. Hay poblaciones de mayor riesgo por el lugar donde se encuentran geográficamente y hay zonas incluso de las ciudades que tienen también riesgo por las lluvias, por las condiciones de las estructuras que tienen en la ciudad. Hay que estar preparados, alertas y preparados, estar informados en todo tiempo y cumplir con las medidas establecidas. Tenemos una cultura de, por muchos años, por la zona donde vivimos, por el Caribe donde vivimos, que somos afectados por muchos años y tenemos esa información fresca con eventos climatológicos. Entonces, yo creo que no es necesario esperar a que la prensa informe nada más, tenemos que nosotros saber la actitud que debemos tomar en nuestras condiciones de vida cotidianas. La actual temporada inició en Granma con el paso cercano de una tormenta tropical que dejó lluvias en todo el país. En nuestra área geográfica fueron significativas, pues mejoraron la situación de los embalses que hasta ese minuto estaban deprimidos y lograron almacenar 49% de su capacidad de llenado con un acumulado de 42 millones de metros cúbicos de agua y un incremento del 5%. Los daños ocasionados estuvieron referidos a la agricultura en cultivos a punto de cosecha, en la vivienda y más significativos en el municipio de Medialuna, donde cayó la mayor cantidad de lluvia y se incomunicaron todas las zonas montañosas, situación que ya no ofrece peligro y se trabaja en la recuperación de los daños. Estamos en temporada ciclónica activa durante casi el resto del año hasta noviembre, razón para mantenernos informados y atentos a las orientaciones de la defensa civil en favor de preservar las vidas humanas y los recursos económicos y sociales. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.